Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Rubio García. Gracias, presidente. ¿Qué medidas ha tomado la Junta de Castilla y León para evitar los nuevos brotes en las residencias de mayores? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Presidente, señora Rubio, usted sabe, debería saber, que son las medidas que están publicadas en las guías de actuaciones del 10 de junio, de obligado cumplimiento, actualizadas con las recomendaciones que hizo el ministerio en la guía del 19 de agosto. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Rubio García. Gracias, presidente. Presidente, señora Blanco, su desidia y nefasta gestión clama a los cielos. Miren, durante este verano hemos vuelto a asistir al espectáculo de su ronda de inauguraciones y visitas, a las cuales, por cierto, se autoinvita, mientras en las residencias la situación empeoraba día tras día. Y usted, una vez más, no daba la cara. Y decía cosas como que la situación era normal, daba el dato de los que no se habían contagiado y evitaba asidar el de los fallecidos, decía que es que los brotes se consideran con un solo contagio y que este puede ser de una trabajadora o un residente, tergiversando y maquillando lo que estaba sucediendo, ya que durante estos dos meses ha habido casi 700 nuevos casos en las residencias de nuestra tierra. Y, una vez más, usted miraba para otro lado. Nuestros mayores siguen muriendo en las residencias por coronavirus. En esta quinta ola los jóvenes son quienes más se contagian, pero nuestros mayores son los que fallecen. Llevamos meses, meses, advirtiendo que esto podía pasar, que debíamos conocer al detalle lo que había sucedido en los centros residenciales de mayores para poder diseñar soluciones efectivas y evitar justamente lo que está sucediendo. Lo pedimos nosotros y lo pidió toda la sociedad de Castilla y León, incluso el propio procurador del Común. Pero ustedes no han querido escuchar. Han dejado escapar un tiempo de trabajo maravilloso. Han puesto todo tipo de trabas para evitar que la comisión de investigación echase a andar. Pero tanto es lo que tienen que ocultar. La plataforma de afectados por la gestión de las residencias alertaba que las trabajadoras que estaban cubriendo las vacaciones no estaban siendo vacunadas, poniendo en riesgo su propia vida una vez más y la de los residentes. Avisaron que los protocolos eran solo recomendaciones y denunciaban la falta de garantía, seguridad normativa y de control. Y mientras usted, silencio absoluto. Y a la foto, que es lo único que le importa, que por cierto la pagamos todos y todas. Pero lo más bochornoso y repulsivo que he escuchado en política es decir al señor vicepresidente que la cifra de fallecidos anual no justifica nuevas medidas. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuántos fallecimientos son suficientes para ponerse a trabajar, para tomar las riendas de aquello que es solo subcompetencia? 70 mayores de nuestras residencias han fallecido por COVID durante los meses de julio y agosto. Más de 4.000 desde que comenzó esta crisis sanitaria. ¿No le parecen suficientes? No son cifras, señorías. Son personas. Son seres humanos. Hombres y mujeres. Con una historia, con una familia y con un drama detrás. Lo primero que tiene que tener un representante público es humanidad. Es empatía. Es saberse poner en el lugar del otro. Y ustedes han demostrado que no la tienen y que los cargos que ostentan les quedan muy, pero que muy grandes. Castilla y León no se merece un gobierno que no se ocupa ni se preocupa por sus ciudadanos, especialmente por los más vulnerables. Pero la esperanza llegará más pronto que tarde. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de las Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Muchas gracias, señor presidente. Señora Rubio, si cuando yo a usted le digo que le gusta trabajar poquito, usted se me enfada. Pero lo demuestra todos los martes en estos plenos, señoría. Lleva con el mismo discurso, con el mismo desde el día 13 de marzo del año 2020. Y me parece a mí que la situación es bien diferente, que la situación ha cambiado, que se han tomado medidas, que hemos hecho una ley nueva con las aportaciones de todo el mundo. Señora Rubio, por favor, silencio. Señora Rubio, no se me ponga nerviosa. Usted de verdad no se me ponga nerviosa. Me habla de fallecidos, el 0,18% este verano. Evidentemente que tenemos empatía con las familias. Evidentemente que lamentamos cada uno de los fallecimientos. Pero lo que no se puede hacer es lo que usted hace. Mentir, mentir y mentir cada vez que sale. Y jugar con el dolor. Mire las tablas nuestras, mire las tablas del incerso que se publican todas las semanas. Con los datos nuestros y del resto de comunidades, señora Rubio. Pero trabaje, que su sueldo también lo pagan todos los ciudadanos. Y sus fotos también las pagan todos los ciudadanos. Fíjese. Lo único que hace usted es entrar el bucle con el mismo discurso. ¿Qué medidas me está proponiendo? ¿Que prohibamos las visitas en los centros residenciales? ¿Que aislemos a los ancianos otra vez? ¿Me está proponiendo eso? Me habla de la vacunación. Recomendaciones. Evidentemente lo que ha hecho el Gobierno. Recomendaciones. No podemos obligar a una vacunación forzosa a los trabajadores. ¿Lo sabe usted? Eso sí. De hablar de una ley de pandemias, a ustedes no les he oído. Lo dice el TSJ. Se la pide a Pedro Sánchez el Consejo de Estado. Se la piden sus varones. La señora Armengol, hace poquito, presidenta de Baleares. Por cierto, una comunidad me va a permitir que le dé el dato que en mortalidad ha tenido un 0,44%. Tres veces más que Castilla y León. Le piden la ley de pandemias para poder obligar a esa vacunación. Se la piden los profesionales. A los únicos que no oigo pedirse la señoría es a ustedes. Una ley en que podamos hacer pruebas obligatorias. En que podamos vacunar obligatoriamente. En que tomemos las medidas que nos necesitan. Bueno, miren, yo le pido hoy, por favor, por favor, que ya que Pedro Sánchez solo le hace caso a ustedes, como han dicho antes, que apoyen esa ley de pandemias. A ver si así tenemos más suerte. Muchas gracias. Gracias.